Buenas tardes. Iniciamos la lección número 8 de Cataluña, viejos mapas y ferrocarriles en Mataró número 2. Hoy vamos a tratar, hemos tratado en la primera lección todo el acercamiento desde el río Argentona hasta Mataró, toda la primera zona de la fachada de la ciudad en torno a la estación, y ahora vamos a tratar de las calles que van desde la estación hacia el centro histórico y luego vamos a recorrer el centro histórico en sus calles principales. Aquí vemos en este mapa, como dije, para el que quiero saber, más de mapas, buscar comparador de mapas del ministerio, IGN comparador de mapas, y pinchando aquí puede entrar o en estos mapas que aparecen con el nombre de Minutas, que son los mapas del año 27, aunque realmente se empezaron a hacer hacia 1900, o otros mapas que se llaman el 50.000 primera edición, ahora los iremos viendo. Bueno, como veis aquí, este es el Mataró, donde ya ha habido un ensanche, Mataró ya del siglo XX, finales del XIX, donde se ve claramente el eje de la Riera, es una especie de rambla. Fijaros como todas estas pequeñas ciudades del Maresme son como Barcelona en pequeñito. Barcelona también es una ciudad romana, como esta, y que también tiene la Rambla, precisamente al lado del oeste. Exactamente igual que Mataró. Pero aquí hay una serie de barrios que alargaron la ciudad que estaba sobre esta colina, que la fueron alargando, se llamó el ensanche, y la fueron alargando hasta la estación de ferrocarril. He estado buscando qué calle fue la calle que se llevó la vida para conectar el batallón histórico con la estación de ferrocarril. Tengo que decir que realmente no lo he encontrado. Esperaba encontrar una calle muy vital y llena de comercios que llevase desde la ciudad vieja a la estación. No lo he encontrado. ¿Por qué? Porque probablemente no existió. Es decir, la estación no tuvo tanta fuerza como en otros núcleos para atraer hacia sí la vida ciudadana. ¿Por qué? Porque este núcleo tenía ya en sí una muy poderosa vida interna y quizá la estación aparentemente no influyó urbanísticamente tanto. Sí que aparecen estos caminos, esta serie de manzanas alargadas, que como se ve, son alargadas a partir de esta línea y que tienden hacia la estación. Pero no hay ninguna que haya detectado yo como la calle que esperaba encontrar. Aquí tenemos el plano 50.000, primera edición, que como veis es muy parecido al anterior, donde de nuevo vemos lo que era un poco el casco histórico, antes de la revolución industrial, los ensanches y también los barrios que conectan con la línea del ferrocarril. Estos son los planos 25.000, primera edición, que se empezaron a hacer en los años 60, pero algunos se acabaron ya en los 70, que bueno, nos sirven como unos planos intermedios entre la situación actual y esta que hemos visto en estos planos del año 27. Y aquí como vemos aparece en color más suave lo que son industrias. Fijaros que hay una serie de industrias mezcladas con el suelo residencial, lo cual era muy bueno. Era bueno porque el trabajo estaba al lado de la residencia. Toda esta mezcla tan buena acabó con ella el movimiento moderno que expulsó a las industrias de la ciudad. Con ellas también expulsaba realmente puestos de trabajo para convertir las ciudades en ciudades dormitorio. Bueno, aquí vemos las... Esta es la manzana de Santa Ana y aquí vemos las manzanas que iban, las calles que iban hacia la estación. Hoy vamos a tratar la calle que sale del eje de la estación, esta calle, y después esta segunda calle que está al lado de unos solares que ya eran en parte industriales. Como veis, este plano quizá lo que aporta es que en este ensanche de Mataró hay una cosa singular y es que entre las manzanas de viviendas, aparecen siempre elementos interesantes o bien antiguas naves industriales. En este caso, fijaros que esta calle conduce al mercado, que se convierte en uno de los centros de este pequeño ensanche. Esta otra conduce a esta placita donde estuvo el convento de los Descalzas, que ha desaparecido, pero ha creado esta placita en lo que fue una de las entradas a la ciudad vieja. Y aquí lo vemos ya modernamente. Vemos que aquí ya se han construido los bloques ya de torres que articulan esta zona con la zona de la gran concha hacia el mar. Y aquí vemos la manzana de Santa Ana, la rillera, ese boulevard, rambla que tiene Mataró, y esta calle que va a esta placita y la otra que va hasta el mercado. Y aquí este es un plano que estaría en actuales, planos actuales, profundizando podemos llegar hasta el escalado de 25.000. Bien, entonces como hemos dicho, vamos a ir desde la estación hacia el casco histórico. Fijaros que otra vez nos quedábamos aquí, en este punto, nos habíamos quedado siguiendo esta vieja calle Riera de la Merced, que se llamaba Camino Real de la Merced, perdón. Y ahora vamos a seguir esta calle y esta otra calle, buscando, yo estaba buscando cuál era la calle principal que nos llevaba a la estación, esperando encontrar una calle llena de comercios y de arquitectura del siglo XIX. Bueno, esta es la placita de la estación, vimos este edificio de los años de la posguerra, un edificio muy interesante, con esa especie de mezcla clasicismo y modernidad típica de aquellos años. Quizá haya tenido este levante, bueno, es un edificio de gran empaque. Aquí tenemos uno un poco más humilde, pero bueno, que crea esta pequeña placita de plátanos. Y aquí aparece esta primera calle, que la vamos a seguir pensando que esta era la calle, que al conducir al eje de la estación iba a ser una calle llena de actividad. Este es el espacio que está en torno a la estación, un espacio muy interesante, con estos enigmáticos giros que creemos que, ya hablamos en el otro capítulo, que quizá este giro ha hecho un poco de daño a este espacio. Aquí aparece un nuevo urbanismo que rompe los dos espacios en torno a la estación y en torno al mar que aparecen en Mataro, donde había una antigua fábrica. Bueno, tomamos este desde la plaza de Miquel Viada, el que creó el ferrocarril de Mataro, el primer ferrocarril de la península, y iniciamos la calle. Fijaros que esta casa, que había respondido bastante bien a la plaza de la estación, hacia aquí tiene un carácter quizá menos cosmopolita. Pero bueno, tenemos aquí una serie de edificios que van marcando este eje de calle. Fijaros, aquí aparece ya algo típico de Mataro, y es la pequeña escala de sus calles, que crea una escala muy muy bonita, con baja más dos, baja más tres. Fijaros que aparece una arquitectura siempre muy interesante, es algo que nos ha sorprendido en Mataro. Cualquiera de los edificios que vemos, aún dentro de su humildad de alturas, tiene siempre muchísimo interés, porque el arquitecto ha tratado, siempre de acuerdo con el estilo de su época, de marcar una punta. Fijaros, este mismo también, un edificio interesante, todo lo realizado en hormigón, un hormigón visto, como veis son edificios, todos ellos siempre con interés. Aquí tenemos otra casa también, con los balcones que ha diseñado, y ahí vamos a ver una serie de piezas que tienen el mismo balcón, tenían la misma distribución, casas muy sencillas, pero con una gran elegancia, y en muchas de ellas han sido variadas las cornisas, los aleros, pero el balcón nos detecta que formaban parte de una misma alineación. Aquí tenemos otra casa también, como veis, todas las casas tienen algo singular, sean antiguas, sean actuales. Aquí llegamos ya a esta, este es el carrer Churruca, bueno, y llegamos a esta esquina, también aparece una casa, ese balcón de esquina, otra casa más austera, pero todas tienen siempre algo de interés. Este carrer Gravina nos muestra cómo esa calle que vimos en la lección anterior, que había partido una manzana industrial para crear una calle de alta densidad, con una arquitectura muy poderosa, pero que creemos que superó, quizá en dos plantas superó la escala adecuada de Mataró. Pues ha creado una calle extraña, porque es una calle muy alta, muy densa, con edificios de calidad, por así decir, pero que queda un poco, rompe un poco la silueta de Mataró, como hemos visto. Este es el edificio de la esquina, como veis, con un juego siempre interesante de volúmenes. Y esta es la otra dirección, la otra carrer Gravina, en la dirección hacia el este, hacia el norte. Como veis, aquí se ve siempre y todo el rato la pequeña escala y también la luz que inunda estas calles, porque por suerte son manzanas en general grandes, con amplios patios de manzana o jardines. Aquí seguimos la calle y vemos, como hay siempre, elementos de interés. Esta casa con sus grandes balcones, que parece que es la silueta de la curva, aparece también en la planta. Ahí tenemos otra casa también como muy limpia de ejecución. Fijaros que está en baja más cuatro, más realmente un pequeño ático, pero que bueno, son alturas que quizá una menos van creando. Esta baja más tres, quizá es más adecuada, baja más tres. Se ve que se está debatiendo Mataró en esa ordenanza de lograr equilibrar las alturas bajitas con las nuevas construcciones. Fijaros aquí qué interesante también esta construcción, con estas celosías. Aquí tenemos otra casa también, con esos miradores y a la vez, flanqueados por terrazas. Y aquí tenemos otra composición, fijaros, que es una composición que fue unitaria, probablemente unitaria, de casas, con su balcón y su ventana. Una tipología muy típica de Mataró, con su gran cornisa, en esa gran cornisa aparecen a veces los huecos del desván, y luego con unos grandes portalones y ventana, que a veces han sido muy alterados. Pero bueno, era una tipología que cuando aparece en grandes unidades, pues es interesante. Aquí tenemos esta casa con sus toldos verticales, que hemos visto que también estaba muy bien ejecutada. La casa que hemos visto antes. Aquí estamos en la casa esta que estaba flanqueada por terrazas, y seguimos. Vemos cómo todo el rato ha aparecido esta arquitectura de los 50, 60, que busca una mayor altura, y que bueno, de momento está equilibrándose con estas casas típicas de Mataró, del siglo XIX. Fijaros, aquí tenemos de nuevo esa composición de gran portalón, ventana grande, balcón y ventana, que es una composición muy bonita, la verdad. Aquí la tenemos con una mayor decoración en el hueco. Casi es una tipología más típica de esta ciudad. Aquí tenemos otra secuencia. Fijaros, esta casa, fijaros siempre en las persianas de madera. Las persianas de madera que se empiezan a usar en España en los años 30, es decir, en la época de la República, en la Guerra Civil. Luego siguió ya a lo largo de los años 40, 50, hasta los 60. Pero siempre denotan una arquitectura siempre muy interesante. Por ejemplo, fijaros el hueco tan enorme que se ha creado con este balcón. Una arquitectura que siempre tiene mucho interés. Y se detecta, al ver las grandes ventanas con persianas de madera, se detecta siempre esa herencia del movimiento moderno. Ahí seguimos y vemos esta gran nave. Aquí había un suelo industrial. No sabemos qué va a pasar con este suelo, pero realmente son empleos que se han perdido. A veces se ha transformado en dotaciones, con lo cual está muy bien, porque enriquecen estos barrios excesivamente residenciales, los enriquecen con una dotación. No estaría nada mal que se crease empleo, es decir, que fuera una ciudad que tuviera puestos de trabajo en su interior, no solo de servicios. Aquí una nueva sorpresa. Fijaros qué arquitectura tan interesante, con esta celosía de ladrillos. Nos encontramos en Mataró. Muchísimo trabajo por parte de arquitectos que no sabemos quiénes son, pero que llenan la ciudad de pequeñas aportaciones que enriquecen muchísimo la ciudad. Aquí llegamos a esta dotación. Y aquí, como vemos, no sabemos si las nuevas ordenanzas hablan de Baja más 2 más ático. Bueno, es difícil ser arquitecto municipal en Mataró porque hay que equilibrar la vieja arquitectura con la demanda moderna de unas mayores alturas. Aquí tenemos otra casa también que fue una composición unitaria, donde aún conserva parte de su decoración. Con estos balcones que se detectan y esa composición tan bonita de gran hueco, portalón, inferior, ventana. Normalmente muy transformada en plantas bajas, también transformada es la cornisa. Ya lo veis, esta casa le quiso dar una mayor riqueza. Quizá otras han perdido la decoración. Y aquí tenemos, fijaros, este ejemplo tan bonito de probablemente cuatro unidades, quizá cinco, que llegaron a ser una composición idéntica. Aquí quedan restos del portalón, de la ventana y del balcón. El balcón es el que nos detecta y la cornisa. Son actuaciones muy bonitas. A veces es difícil saber si esta arquitectura habría que mantener, en mi opinión, habría que mantenerla y permitiéndole que se le base una o dos plantas, lo que marque la ordenanza para esta calle churruca. Pero sería una pena que todo esto desaparezca, porque la gracia que tiene Mataró es esa mezcla de viejo y nuevo que está todo el rato presente en sus calles. Claro, si aquí ya la urbanización ya empieza a plantar árboles, eso sí que hay que decirlo. La urbanización de Mataró demuestra un cariño excepcional en todas sus calles, donde se ha actuado plantando pequeños árboles. Es una ciudad que realmente es una urbanización maravillosa. Hay que dar las gracias a los arquitectos, los alcaldes, que promovieron una urbanización por todas las calles de Mataró. Algunas aún faltan, pero en general es modélico lo que estamos viendo en esta ciudad. Y aquí llegamos ya a esta calle que habíamos visto que era el Camino Real, que se llamaba Camino Real de la Merced, y luego Camino Real de la Habana, que sigue al sur de la ciudad. Con lo cual volvemos, es decir, hemos hecho este recorrido. Como veis, no hemos encontrado en esta calle lo que esperábamos, esa gran calle comercial que uniese con el centro de la ciudad. Y ahora vamos, aquí tenemos ese gran suelo industrial que se ha transformado en esta dotación. Y veamos qué sucede con esta. Esta es la calle que dijimos de gran densidad. Bueno, y ahora vamos a seguir esta otra calle. Como veis, aquí tenemos este. Fijaros que son lienzos muy bonitos con estas grandes terrazas. Es una arquitectura muy bien planteada, nos parece muy acertada. Quizá lo que le acusábamos más era el giro que había tomado, pero bueno, sabemos los motivos. Quizá el solar tenía esa forma. Bueno, y aquí aparece, esta da paso a esta calle, la Carrer de Lepant, donde aparece esta nueva tipología de torre. Siempre hemos creído que no hacen falta torres en Mataró, pero bueno, es una tipología, en cierta manera rompe esta continuidad horizontal de frentes largos. Quizá con buena intención se crea lienzos, torres perpendiculares al mar, a la dirección del mar. ¿Y eso qué provoca? Provoca una serie de plazas interiores abiertas al mar, lo cual es muy bueno. Y luego aquí ha realizado un descenso de escala para adaptarla perfectamente a la escala de Mataró. Quizá esto ha sido un poco excesivo, quizá esto con una actuación de menos alturas hubiera sido muy interesante. Por un lado, marcas esta pauta de un nuevo urbanismo, de una nueva actitud ante el mar y a la vez marcas una torre, que es decir, rompes lo que creas en planta lo creas también en silueta. Pero aquí ya se ve que ha sido quizá un salto demasiado brusco. Bueno, y enfilamos esta calle, fijamos también las nuevas plantaciones, las farolas que son realmente muy bonitas y siempre, como veis, encontramos una variedad tremenda en la arquitectura de aquí. Fijaros qué bonita esta escala, la baja más 2 que se ha creado más el ático, baja más 2 más ático, una escala muy bonita que se adapta perfectamente a la escala de Mataró. Quizá esta baja más 3 sea la escala adecuada para todas estas callecitas. Y como veis, bueno, las farolas, la urbanización siempre espléndida. Fijaros qué rincón más bonito, más acogedor, sabiendo además que da hacia el mar. Esto está realmente muy bien. Quizá esto es un tanto pobre esta planta baja, pero bueno, tenemos una plantación del árbol del amor por la hoja que tiene forma de corazón. Y aquí aparece ya una arquitectura como veis, que arquitectura tan interesante. Es una arquitectura con cierto clasicismo, pero con esta modernidad ya del gran hueco, con lo cual podríamos decir que es una arquitectura a los años 30, aunque se siguió haciendo en los años 40. Arquitectura muy, muy elegante. Y que Mataró tiene muchísima arquitectura, no solo de esta época, de épocas anteriores. Bueno, aquí vemos, fijaros, aquí se debate muy bien el contraste entre la arquitectura más bajita de Mataró, un poquito ya de baja más 2, más aselático, y con que esta casa hubiese tenido quizá una altura menos, pues habría adaptado perfectamente. una casa como de los 60, con sus grandes terrazas, muy generosas, con grandes huecos. Y ahí, fijaros que aparece otro contraste, muy típico de Mataró, entre una casa muy noble, de los años 20, probablemente, y una casa moderna, muy abstracta. Bueno, aquí tenemos esa secuencia. ¿Veis? Este baja más 3, quizá es la escala adecuada para Mataró. Mirad también qué bien construida está en hormigón con esos miradores. Está siempre la duda de si utilizar la terraza o utilizar el mirador. Mirad, esta también, qué bonita, cuando ha creado un enorme hueco, pero solo utiliza para la terraza una parte de él, creando este contraste. Aquí aparece, sigue la primera calle que aparece para el Almar. Fijaros que aparece una pieza muy seria, pero muy bien construida, con materiales de calidad. No sabemos si son viviendas u oficinas, pero bueno, al final responde a la escala muy bien, crea una gran escala en lo que tiene este supermercado que tiene debajo. Como veis, se ha creado como una especie de actuación aquí. Enfrente tiene otras actuaciones modernas, pero su escala es muy de Mataró y eso es lo bueno. En la otra dirección, tenemos esta calle hasta llegar, como veis, a esa calle que dijimos que había superado demasiado la escala. Igual que esta construcción de aquí también ha superado la altura de estas calles. Y aquí encontramos ese choque de ese lienzo abstracto con una casa muy noble. Fijaros que elegancia, fijaros también la amplitud de los huecos, una mezcla de este clasicismo y a la vez al estilo moderno en los grandes huecos. Es una casa muy interesante. Sí que estamos viendo que esta calle tiene mejores edificios que la calle anterior. De una manera quizá fue esta la que unió más claramente la estación con el centro de la ciudad. Aquí vemos cómo van apareciendo casas con todos los balcones, terrazas, balcones muy generosos de dimensión donde todas las barandillas son distintas y todas tienen interés. Aquí otra pequeña casita de la burguesía y ahí aparece, tenemos otra casa también que ha cambiado su planta baja pues es una casa con interés y enfrente tenemos un edificio que nos recuerda mucho edificios de Zaragoza, de estos grandes arquitectos Borobio que hicieron la confederación del Ebro. Maravillosos edificios de ladrillo amarillo con junta horizontal continua recercados pues es un edificio clásico y a la vez muy moderno que bueno no ha sido que tiene elementos cerrados se ve que era un edificio muy interesante un edificio merecedor de mejor destino de mejor actuación en él porque son correos es un edificio emblemático que aunque choca mucho con el Mataró porque el Mataró normalmente como veis el ladrillo tampoco es dominante es un edificio de gran interés que marcó que esta calle realmente era una calle importante en la ciudad y aquí tenemos los otros edificios de la burguesía con estos levantes que adaptan ya la escala a la nueva calle seguimos y aquí llegamos a un espacio curioso con este precioso edificio tiene este gran porche añadido y bueno fijaros que se ha actuado muy bien este arquitecto ha actuado muy bien porque esto que era una medianería realmente la ha tratado con muchísima dignidad en diálogo con este con este edificio es una una sorpresa veis que bien se ha resuelto todo este espacio fantástico solo falta un poco más de jardinería en este patio y ya vemos que ahí vamos ya va a acabar ya nuestra calle el choque ya con con la rambla otra arquitectura también interesante fijaros ese ático tan bonito con esa pérgola como veis todo si se respeta una escala si se respeta en cierta manera los tonos de colores o los materiales pues al final todo acaba dialogando acaba formando una unidad muy bonita aquí vamos a ver como estas manzanas lo bueno que tienen es que son manzanas muy abiertas esta es la manzana donde estaba esa gran empresa y eso es lo bueno que sabemos que las viviendas interiores de existir o los espacios que dan al interior de las manzanas son a veces espacios muy buenos muy luminosos gracias a que la altura no es excesiva las manzanas ya que son a veces muy amplios y aquí vemos ya el último edificio que nos lleva ya de allá ante el camino real veis es lo que os comentaba estas grandes empresas que había aquí han permitido que todas estas casas que dan al camino real pues tengan realmente sus fachadas traseras son excepcionales porque tienen sol algunas hasta la visión del mar lejano bueno es un arquitectura que sabemos que el interior está muy bien y aquí llegamos a este punto de cruce con este edificio interesantísimo lo veremos luego un edificio magnífico muy clásico a la vez a pesar de su pequeña escala logra una gran monumentalidad recuerda edificios de la Italia de Mussolini edificios fantásticos que definieron un poco la Roma moderna y aquí tenemos otro edificio en Muro Cortina de los poquitos que hay en Mataró donde ya aparece el camino real y se nota en la amplitud de la calle y en la plantación de estos grandes árboles y esta es un poco la puerta real de la ciudad entonces realmente si había una calle que conectase con la estación quizás sea el carrero de Lepanto hemos seguido por tanto estas dos estas dos calles y ahora vamos a iniciar el recorrido a través de lo que es el casco histórico fijaros esta preciosa rambla el carrero perdón el camino real como veis la arquitectura ya empieza a tener muchísima más empaque más categoría este es el edificio muro cortina muy bonito la escala tan elegante las construcciones tan elegantes los plátanos que aparecen yo siempre digo que en Cataluña hay un debate entre la Cataluña tradicional que siempre tenía el plátano en sus calles y en sus plazas la Cataluña más moderna que apuesta por la palmera esperemos que no caiga que el mundo de la palmera no acabe dominando totalmente Cataluña sino que esté siempre ese juego de lo tradicional y lo moderno en las plantaciones también bueno como veis es una rambla muy bonita demuestra por su actividad aunque el recorrido del coche está hecho en horas un poco raras hay muchos comercios cerrados fijaros que bonita es el espacio de esta rambla es elegantísimo es una escala muy bonita porque no es una escala alta está todo como muy medido muy apropiado aquí se ha mantenido como veis el tráfico y tanto a un lado como a otro hay edificios muy interesantes sabéis que Mataró es una ciudad de buenos arquitectos aquí tenemos ya el punto final bueno aquí lo tenemos en otro momento aquí veis siempre la fecha de las imágenes fijaros los portalones de Mataró son portalones muy muy bonitos todos diferentes no puedo distinguir bien las maderas que son pero pienso que muchos habrán de madera de caoba puede que haya portalones de madera de caoba de pino claro es esta otra actuación también que larga y que elegante como ha creado ha respetado la secuencia un poco vertical de todas las parcelas a pesar de ser un edificio muy horizontal y con estos elementos de pilastras logra mantener el ritmo de la ciudad y aquí tenemos una actuación que bueno es muy no sé qué habría aquí supongo que era el convento los restos del convento de Santa Ana donde ya se ha creado este colegio pero es un edificio muy interesante fijaros qué optimista es con esas grandes ventanas horizontales cómo ha creado realmente frente a una plaza donde estaba el crucero os he hablado mucho de los cruceros que se ponían siempre a la salida de los caminos de la ciudad como punto de oración cuando uno iniciaba el viaje punto de dar gracias cuando uno regresaba punto de encuentro en los caminos de la tarde y aquí aparece el primer crucero que hemos visto de Mataró siempre decimos que lo que sustituyó a los cruceros son las gasolineras porque vuelven a ser puntos de encuentro de salida de puerta de la ciudad y aquí tenemos un aparcamiento que me ha resultado excepcional porque cómo ha logrado colocar las rampas de entrada y las de salida junto con las escaleras de descenso en un pequeño espacio me parece realmente magistral lo bien que lo ha hecho no sé cómo estará dentro del aparcamiento pero aquí está muy bien hay un edificio muy bonito bueno ambos son muy bonitos un edificio realizado ya veis con un gran muro de cristal con unos grandes elementos horizontales que también es un edificio muy interesante lo veremos cuando hablemos de la calle perpendicular bueno aquí tenemos todo ese espacio tan acogedor donde ya poco a poco el peatón nos va ganando todo el espacio a este esta gran rambla aquí tenéis bueno la entrada al parking de asombroso en qué poco espacio se ha logrado esto conocemos tantos parkings en ciudades donde las rampas han destruido calles enteras destruido plazas se han destruido y aquí se ha hecho maravillosamente suponemos que claro quizá aquí había un gran jardín no lo sabemos pero realmente lo ha hecho muy bien y a partir de aquí empieza a ser peatonal toda esta gran rambla fijaros que casi es una escultura esta entrada parece perfecta genial y además ha respetado el crucero bueno se crea un punto precioso y además como veis es un punto de final del tráfico y de salida del tráfico es decir que la peatonalización de este centro genera que sea el punto final del tráfico bueno aquí vemos la secuencia esta de la rambla donde se produce un ensanchamiento frente a la iglesia en Santa Ana fijaros que esto es un punto muy singular porque es una manzana que yo llamo de aluvión manzanas que se forman en la salida de distintos caminos muy antiguos fijaros que este era el camino que va por la costa camino de Barcelona se llama también camino real de la merced no sé por qué ese nombre en mis charlas sobre la ciudad os cuento que los mercedarios son los primeros conventos que se colocan en las afueras de la ciudad mercedarios y trinitarios que se dedicaban al canje de prisioneros con con el islam tenían cambiaban prisioneros árabes por prisioneros cristianos y siempre estaban en las afueras de las ciudades sabéis la orden de la merced es fundada por un por un catalán en Barcelona no sé si es que hubo una ermita de la merced que hubo una figura de la merced o que hubo un convento de mercedarios en las afueras de Mataru y luego se llamará Camino Real La Habana se llama a esta calle que marca un poco el límite el límite de la ciudad pues bien vamos a seguir algunos dirán no sé qué ve usted en esta fachada pues veo fijaros la gran generosidad de huecos este elemento decorativo que da singularidad la fachada la horizontalidad el haber respetado mucho este espacio y haber generado realmente un espacio plaza la escala un poco mayor pero muy equilibrada de la planta baja bueno al final yo creo que lo ha hecho muy bien la prueba es que el espacio tiene mucha vida y está bien aquí vemos más desnudo con los árboles más esta es la fecha 4 2015 para que vierais un poco la arquitectura que está detrás de esos de ese telón de plátanos es una arquitectura que aunque es muy variada los árboles le dan una gran unidad aquí tenemos la de enfrente también como veis muy variada es la casa torreón que marcaba el inicio del boulevard aquí tenemos este contraste entre este colegio que sigue la tradición de esa fachada que hemos visto muy horizontal pero que yo creo que es muy elegante en su composición en su partición de carpinterías muy generoso aunque supongo que los que conocieron lo que hubo aquí que quizá fue un viejo convento pues les daría pena su desaparición pero realmente yo creo que lo ha hecho muy bien porque a pesar de que rompe efectivamente la modulación de estas casas sin embargo crea estas horizontales muy frenadas por estas otras verticales bueno me parece un colegio muy interesante luego esa planta baja tan vital con ese elemento intermedio bueno yo creo que lo ha hecho muy bien fijaros que su escala no acaba de romper la escala de este espacio tan bonito los árboles también ayudan mucho por supuesto a reducir la escala bueno y esto peatonalizado como veis es un espacio realmente fantástico aquí se ha producido ese levante dos plantas quizá le sobra un poco ese granático pero siempre todo está bastante bien realizado en Mataró tiene ese gesto del balcón en la esquina para valorar un punto tan singular y ahí tenemos el centro realmente de la ciudad aquí hay un edificio curioso un edificio con parte de muro cortina que bueno hace muy gracia en ese color que rompe un poco los colores de Mataró pero bueno se ve que es un espacio de gran intensidad porque ya se colocan allí los bancos este sería el corazón en mi opinión el corazón de Mataró y como veis es un corazón muy vivo esta marquesina que se ha creado aquí también enriquece en cierta manera el espacio de la plaza como veis es una plaza muy interesante muy bonita es un espacio muy bonito uno no se aburre aquí fijaros que se ha creado esa pequeña especie de mezquita de árboles de bosque de plátanos y donde vemos hay una serie de edificios institucionales bancarios que bueno al final se muestran que es el punto de intensidad de Mataró aquí fijaros que bonita esta carpintería siempre marcando la horizontal pero la vertical bueno parece un edificio muy interesante mostrando ahí los pilares las vigas recercando el enfoscado parece un edificio interesante y aquí está la iglesita que da origen a todo este espacio está muy bien porque es un área educativa es un área religiosa es un área bancaria es un área de vida popular de bares de descanso me parece magistral muy interesante más el contraste entre esta valiente horizontalidad y la verticalidad bueno está creo que está logrado tenemos un edificio de los años estos edificios pueden ser desde los años 30 hubo un movimiento clásico moderno clasicismo moderno hasta por supuesto los años 40 de posguerra donde se apoya esta arquitectura muy serena basada un poco en la tradición clásica y son edificios que tienen como ese que vimos enfrente a la estación edificios que tienen una enorme dignidad fijaros que aquí insinúa una galería edificios que crean ciudad estos zócalos estupendos no sé qué banco sería ahora es el Santander es decir que indica que este es el corazón el corazón de la ciudad y aquí empieza la riera la esa rambla que sin duda fue la frontera de la ciudad romana la rambla el arroyo que venjaba por aquí como pasa en Barcelona que dio origen a las ramblas sabemos por tanto que la ciudad romana este tenía que ser uno de sus límites y que este arroyo era utilizado como foso y aquí aparece esta calle que también se ha periodonalizado que desemboca en este espacio y aquí aparece esta otra calle que la veremos luego que es una calle que es muy importante porque marca uno de los límites de la ciudad romana en una de sus situaciones bueno aquí lo vemos esta es la rambla que probablemente fue el foso de la ciudad romana y mi opinión es que quizá la ciudad romana fue en origen mucho más amplia probablemente pero hubo un momento de crisis cuando cae el imperio romano las ciudades romanas se reducen muchísimo reducen sus murallas y trazan unas murallas con formas curvas para tratar de defenderse mejor de los yo creo que este fue el límite de esa ciudad romana concentrada ante los ataques bárbaros pudo ser lo que sobrevivió de una ciudad romana probablemente mucho más amplia que se nota en las manzanas fijaros como estas ya son verticales hacia el mar estas son horizontales yo creo que la ciudad romana se puede detectar por lo menos hasta aquí con puntos en que por supuesto se ha perdido la trama que podría decir incluso hasta aquí pero bueno la colina está claramente dibujada por la topografía y ya después ya en la edad media yo creo que hay otra muralla posterior y yo luego ya la nueva muralla que aprovecha partes de los límites de la ciudad romana que sería ya esta otra pues bien esta forma es la que luego veremos la tercera lección como se va a repetir en Mataró una especie de homotecia de la ciudad y fijaros que los caminos que salían de esa ciudad lo vimos en la primera lección eran siempre un tridente un tridente que iba hacia el sur un tridente que iba hacia el norte nordeste que son estos caminos el famoso camino del Mig que venía por el medio y que aquí ya ha perdido su nombre pero que se dirige al pie del monte de Mata que creemos que pudo ser este o un camino muy paralelo entre estos dos y que en mi opinión tendría que salir del eje de la ciudad romana fijaros que aquí el camino la calle de San José es la que sigue ese camino del Mig que es una vía romana se cree que puede ser la vía augusta que entraba al corazón de la ciudad romana original y probablemente de aquí siguiendo ese camino del Mig tendría que salir el camino original de la vía augusta tenemos ahí un camino pero que desaparece luego en el paisaje no sabemos si fue sustituido por este que enfiló y entró a la ciudad romana por un punto ahora que no podemos saberlo estos ya son caminos ya que coinciden con el camino de la Argentina o no es este camino que va hacia los núcleos de la sierra y luego tenemos el eje vertical que partiría de la ciudad romana que aquí ha sido sustituido por el camino de la Riera que se va hacia hacia el norte bueno aquí tenemos lo que os decía el camino este que va hacia llamaneras el camino del Mig que ahora ya no se llama camino del Mig pasa al pie de Mata lo veremos en la lección 5 y aquí siempre el camino de la costa que aquí sucede que se va a juntar con el ferrocarril y van a ir ya juntos desapareciendo esa franja entre el camino de la costa y el ferrocarril que tanto bien ha hecho a Mataró esa franja que le permitía un espacio entre el Nacional 2 y el ferrocarril bueno entonces como decimos en nuestra opinión existió una ciudad romana que quizás lo están marcando el camino el camino real siempre los caminos iban hacia la ciudad romana al corazón pero también bordeaban la ciudad la bordeaban al lado del foso de la ciudad yo creo que probablemente la ciudad romana tenía estos límites probablemente su límite es este la calle del hospital y aquí probablemente el límite estaría se ha perdido parte del límite y llegaría hasta la rambla hasta la riera ¿qué pasa cuando Roma empieza a ser asolada por los bárbaros las legiones dejan de cobrar su paga mensual y el caos se instaura en el imperio pues que bueno esto ya en el siglo III sucede que hay unas primeras invasiones que entran en parte llegan hasta Valencia y las ciudades romanas al ver que el estado no va a poder defenderlas ellas deciden optan por reducir su su perímetro y crean murallas que van cortando en diagonal las manzanas dejan fuera los templos dejan fuera edificios institucionales importantes a veces hasta dejan fuera el foro para protegerse en un núcleo más pequeño donde todos se concentran y donde aumenta mucho la densidad de la ciudad yo creo que en ese caso de Mataró fue este el límite de este es el camino de Barcelona esto lo veremos luego es la calle que pasa delante de la iglesia entonces en este núcleo como veis no hay cristianismo no hay ninguna iglesia interior la iglesia el templo se quedó fuera luego los cristianos ocuparon ese templo para la basílica de Santa María pero como veis yo creo que este está insinuando que esto fue el punto en que la ciudad romana se redujo por eso esta calle la Rúa Nueva es importantísima porque nos marca y también veremos que es el punto de más densidad de la ciudad luego ya en la Demendia se traza la muralla que está por aquí que venía por aquí que incorporaba ya Santa María y que probablemente ya venía por aquí y probablemente por aquí pasando por esta zona de aquí y luego ya hay una nueva muralla coincide aquí la muralla de los genoeses todo este límite yo creo que venía hasta aquí que en cierta manera sería como una especie de tercera línea de muralla o tercer límite de las murallas de Mataró que a veces puede coincidir sin más con el foso estando la muralla un poquito más adentro bueno esto es como veis es una secuencia de tres ciudades una primero más generosa quizá hasta no tenía murallas las primeras ciudades romanas no tenían murallas se amurallan más tarde cuando viene ya el peligro sobre todo de los bárbaros y la ciudad va creciendo como veis va de cierta manera recuperando sus formas antiguas y lo mismo va a pasar con la ciudad moderna la ciudad moderna va a volver a dibujar la forma de la ciudad antigua es lo que yo llamo la ley de la homotecia una ley que yo propuse en mis charlas sobre la ciudad es como cuando en un juego de muñecas rusas uno descubre que la muñeca más grande contiene dentro una muñeca más pequeña pero idéntica pues esto es lo que pasa en las ciudades todas las ciudades van creciendo según esa ley de la homotecia y van creciendo repitiendo normalmente sus formas de la ciudad original esta especie de forma casi ovalada que tiene la muralla la primitiva Mataró la tenía también cuando se redujo la tuvo también cuando se hizo la nueva muralla cuando se hizo la siguiente muralla y la tiene cuando se hacen las nuevas murallas que son las rondas Plaza España esta ronda de la ciudad y también ya las nuevas rondas lo veremos quizá en la siguiente lección bueno el caso es que subimos por la Riera aquí hay una arquitectura moderna pero que en sus tonos se ha tratado de dialogar con la bellísima arquitectura antigua que tenemos aquí aquí se han plantado unos tilos cambia la plantación como siempre una urbanización extraordinaria unos elementos de iluminación preciosos aquí fijaros que hay un edificio moderno pero bueno que también se ha integrado muy bien por su escala por su tratamiento se ha integrado muy bien en la ciudad así que la ronda va perdiendo el comercio va perdiendo quizá fuerzas nos da pena crear los centros comerciales ese gran centro comercial situado en las afueras porque realmente matan los cascos de las ciudades aquí sin los árboles podados pues vamos viendo como lo bueno es que se ha respetado una escala ahí tenemos el edificio del ayuntamiento a los que grandes casonas es asombroso como se ha unificado a pesar de tener arquitecturas tan dispares que habrían chocado muchísimo bueno los árboles la urbanización igual a todo muchísimo se logra una cierta armonía este edificio también es muy interesante que también es muy horizontal pero que se integra muy bien con estos elementos de machones verticales pues el dialoga con la verticalidad de las parcelas de Mataro y grandes casas es una riera muy bonita una rambla como veis es idéntico a las ramblas de Barcelona una preciosa casa con un ventanado gótico arquitectura moderna interesante seguimos subiendo el edificio del ayuntamiento muy monumental como veis delante de él desaparece en la plantación de Tilos aparecen los elementos de iluminación desnudos pero el espacio que se crea pues es muy bonito estas casas ya del XIX tan elegantes típico esto empieza en el neoclasicismo estas curvatura en las esquinas las pilastras esta es otra casa fantástica que se crea ciudad con Baja más dos crean una ciudad muy interesante estas son las calles perpendiculares luego las veremos que llegan hasta el ayuntamiento como veis un espacio en pequeñas dimensiones todo con mucha aquí sigue subiendo fijaros que viene un lienzo que tuvo un levante va acompañando la calle unas secuencias de casas fijaros esta secuencia tan bonita estas casas tan elegantes veis sus barandillas todas diferentes esas con ese levante son casas de un gran empaque una gran categoría espero que estas estén todas protegidas fijaros con las contraventanas que da muchísima gracia es una pena cuando se sustituyen por persianas pues la ciudad pierde mucho claro que este es un verdadero palacio como veis un palacio estupendo seguimos con esta casa en restauración con la escala tan bonita quizás solo se echa en falta una mayor vitalidad del comercio esta es la Rúa Nueva que luego hablaremos de ella muy interesante porque esta marca donde fue la muralla cuando la ciudad romana se tuvo que replegar sobre sí misma para resistir los ataques los ataques bárbaros por eso es una calle muy interesante seguimos subiendo grandes casas preciosas otra calle enigmática esta calle recta que quizás esté detectando los límites de la ciudad romana por lo menos en sus calles calles geométricas muy rectas seguimos subiendo veis hay composiciones muy bonitas muy cuidadas fijaros que estamos todo el rato en baja más 2 baja más 3 y la verdad es que los plátanos perfectos porque además tienen debajo las rieras tienen mucha humedad me permite aquí llegamos perdonad que os pongo la anterior estamos llegando ya aquí donde aparece la muralla que se llama de los genoveses ya es hemos visto esta calle recta que es una calle que nos intriga mucho luego hablaremos de ella y la calle que marcaba la muralla que como veis va por estos estos límites y a partir de aquí la ciudad ya son en Sánchez y se va a notar un poco en la arquitectura vemos la prisión vienen muy bien estas dotaciones que se colocan siempre igual que los conventos en el borde de la ciudad y enriquecen mucho los bordes de la ciudad esta otra gran construcción muy enigmática y la rambla que sigue ya con menos como veis ya hay menos actividad comercial más institucional aquí aparece un precioso edificio de los años 30 Café Nou fantástico que flanquea muy bien el borde de la ciudad y sigue las calles ya casas ya un poco de los años 30 como veis la ciudad va perdiendo densidad va apagándose poco a poco estas son las calles que iban llegando a esa ciudad fijaros y aquí va a aparecer el Mataró nuevo al cual nos tiene ya muy acostumbrados un Mataró muy mediterráneo de baja escala fijaros esta secuencia muy bonita es casi única en Mataró las casas se echan hacia atrás y se crean una serie de chalets hay un chalet fantástico este primer chalet con elementos del movimiento moderno racionalismo realmente maravilloso con una rejería preciosa es una pieza excepcional también estas hay aquí una arquitectura muy muy bonita fijaros que elegancia incluso este que es moderno fijaros con estas columnas jónicas bueno esta secuencia es una es una delicia además con todas sus vallas diferentes según el estilo con la filosofía que tiene enfrente tenemos ya la valla del gran colegio que va a determinar toda esta zona fijaros que curioso es como esto en la ciudad medieval la ciudad medieval quedaba rodeada por los conventos normalmente franciscanos dominicos agustinos también mercedarios y trinitarios como he dicho en épocas anteriores los jesuitas siempre se instalaban en el centro de la ciudad nunca en las afueras pero luego tras las tras las persecuciones de la revolución francesa que casi iniciaron desaparecer casi a la iglesia hay un renacimiento de la iglesia aparecen órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza por ejemplo los maristas y se colocan en esos bordes de ciudad que ya son en Sánchez en Sánchez de más o menos burguesía que aparecen los maristas y fijaros que espacio tan fantástico ocuparon en esta ciudad que ya es una ciudad de menos densidad y estos conventos estos colegios van enriqueciendo muchísimo la ciudad aquí acabamos ya esa manzana tan bonita y como veis aquí ya hay una manzana un poco indecisa porque empieza a acercarse hacia las altas densidades del borde de la ciudad bueno aquí tenemos este maravilloso colegio realmente es una preciosidad casi un palacio de los maristas y fijaros que aparece también una gran dotación de teatro cine y que aparecen dotaciones que se van la ciudad casi sin querer va colocando elementos que enriquecen los barrios una zona que parecía que se estaba ya muriendo pues tiene esta pieza y tiene los maristas para dar vitalidad al barrio aquí sigue el gran colegio y aquí ya aparece una arquitectura ya nos preparamos ya para el final de la ciudad con esta a los dos los maristas y esta enorme pieza de arquitectura ya a la escala de la plaza España que ya da fin a la ciudad como veis si hubo murallas hasta aquí casi aquí aparece una nueva muralla que es esta ronda de tráfico que va a dibujar una ciudad muy parecida en forma pero en mayor tamaño a la ciudad que hemos visto antes veis tenemos este maravilloso parque parque central y aquí aparece la ronda de tráfico este edificio recuerda un poco al que habíamos visto donde la estación que había creado ese impas dándonos paso ya a la plaza de la estación claro que es una arquitectura muy interesante con estos juegos de volúmenes que así es una escultura pero en la estación aparecía como un poco estrangulando el espacio y aquí nos pasa un poco lo mismo una arquitectura que un poco nos agobia quizá por su escala pero bueno es una pieza muy interesante que está señalando un punto importante en la ciudad que es la entrada de la riera y aquí viene ya esta preciosa ronda en la plaza de España fijaros que maravilloso es ese edificio una arquitectura en Cataluña que se llamó el nocentismo o influida por la filosofía de Dors que hablaba de una serenidad clásica y una serenidad mediterránea a la vez moderna estos edificios que hay muchos en Cataluña tan serenos tan quietos tan esperando como el sol de la tarde nos parece una arquitectura fantástica que es una arquitectura mediterránea clásica serena bueno y aquí tenemos la la nueva muralla bien y ahora vamos a entrar a ver unas pocas calles interiores de la ciudad no quiero cansaros lo bueno de este sistema es que el que quiera puede parar y seguirlo viendo después vamos a entrar a la plaza del ayuntamiento del Carrero fijaros esta casa tan bonita con esta curvatura típica ya del empieza el neoclasicismo en 1850 y sigue ya en la arquitectura isabelina esta rotundidad una arquitectura fantástica recuerdais que la hemos visto con esas pilastras las contraventanas fijaros que bonitos los huecos bueno pues damos paso a la calle que da paso a la plaza esta del ayuntamiento una plaza extraña da la impresión que es una plaza sin vida aún fijaros esto es un evento muy bonito en Mataró todos los nichos para pequeñas figuritas religiosas que supongo que estarán protegidas en Mataró como muchas otras ciudades y que ahora se están poniendo un poco en valor bueno es una plaza muy curiosa porque me parece que es una plaza que ha surgido de un vacío y eso se nota siempre en las plazas cuando uno a veces no puede empeñarse en crear una plaza donde no la ha habido bueno la intención ha sido buena claro tenemos unos edificios fantásticos pero da la impresión que la ciudad no ha asumido esta plaza como propia bueno aquí tenemos un poco la la silueta de la vieja ciudad y ese lienzo que estaba que era un lienzo macizo aquí lo tenemos aquí ni siquiera está representado esa plaza aquí ya la tenemos ya creada entonces no sé si ha sido la intención de crear una plaza nueva dentro del casco pero bueno da la impresión que no ha logrado su objetivo fijaros que la arquitectura es muy interesante tanto esta tan fina tan limpia como esta un poquito más más barroca el espacio es muy muy bonito le falta un poquito de de vitalidad a la plaza da la impresión que estas casas no estaban preparadas para dar una plaza probablemente aquí había construcciones al desaparecer pero bueno fijaros que arquitectura tan bonita esta arquitectura de de Venecia creo que era de Gregotti que Libera que hace una arquitectura fantástica en el canal moderna y a la vez respeta la tradición muy interesante ya veis con mucho y a la vez este edificio pues también tiene mucho interés con este juego de hormigón igual que este en el final es como a lo largo de los estilos la arquitectura va tratando de enriquecer la ciudad y tenemos la parcelación pequeñita típica de la ciudad histórica ahora vamos a ver la otra calle que es esta calle la que yo creo que fue la muralla de la ciudad romana cuando sufre la crisis probablemente el siglo III la crisis de los primeros ataques bárbaros destruyen realmente Valencia hay muchas ciudades en Europa en España en que las ciudades romanas tuvieron que reducir su perímetro y los ciudadanos que tenían villas casas tuvieron que venir a vivir al interior de la ciudad incluso en las murallas que se usan se usan columnas de las viejas villas de los templos y quedan muchas veces fuera de esa muralla los templos romanos de la ciudad romana quizá fue este el caso entonces alguien me pregunta ¿dónde estuvo el foro de la ciudad romana? pues quizá estaba por aquí en este en este centro de la ciudad no lo sé porque aquí hay una plaza con muchísima vida la plaza gran que al final se crea como a la puerta de esta ciudad reducida tras los ataques bárbaros pues puede que el foro estuviera en todo este entorno eso hablaría de una ciudad más grande de una ciudad con una pero bueno se ve que la topografía está marcando este como el punto de la ciudad original esta es la plaza que hemos visto antes y ahora vamos a ver esta calle tan importante fijaros cuando veáis una calle perdonad vuelvo otra vez cuando veáis una calle que hace esta curvatura sin ninguna duda es una vieja muralla aunque no quede nada de ella y fijaros que aquí aparece una parcelación geométrica una parcelación geométrica de calles paralelas solo aparece cuando ha sido dibujada por alguien entonces aquí se ha perdido esa parcelación porque hubo un momento de crisis y se hizo tuvo que hacer la muralla pero aquí como veis al otro lado vuelve a aparecer eso indica que probablemente la ciudad romana original era mucho más grande probablemente seguía hasta aquí probablemente quizá también hasta pensar que los romanos hacían lo que se llamaba la centuriación que era que las calles de la ciudad seguían en el campo parcelando el campo la ciudad romana podía tener villas en este borde bueno aquí el ensanche hizo muy bien en seguir las líneas que le marcaba la ciudad romana bueno fijaros la curvatura que va dando esta calle tan bonita bueno las casas como ahí son son muy bonitas con mucho empaque incluso la arquitectura moderna es muy elegante con este gran hueco acristalado os recuerda una que tiene una gran celosía que la veremos en las próximas lecciones y fijaros el tema de los saleros en Mataró esos saleros que acaban siendo cornisas tema muy bonito que acaban desapareciendo prácticamente los saleros a los que casas más cuidadas más bonitas dialogando unas con otras la calle muy bien urbanizada perfectamente urbanizada y la secuencia de casas todas en estos tonos con arquitectura moderna pero que se integra muy bien asombroso como un Mataró se integra prácticamente todo queda integrado en Mataró con estos tonos fijaros aquí hay una arquitectura moderna todo parece ser integrado unido fijaros esta restauración tan bonita con esta ventana que debe ser una ventana típica de Mataró preciosa muchas ciudades españolas tenían lo que se llamaban ajimeces que eran en vez de miradores y el minador es celosía de madera para poder ver la ciudad sin que te vieran tema muy árabe muy español también y que aquí ha sido retomado en una restauración preciosa del edificio ya veis como la arquitectura moderna y la antigua conviven perfectamente otra gran casa fijaros que fantástica aunque solo tenga baja más dos ya solo en la cornisa crea un empaque de gran palacio burgués y ya damos paso a la placita de la iglesia una preciosa iglesia de santa maría que también es otro de los corazones de la ciudad en estos pueblos del maresme la iglesia y su torre son sin duda el elemento más singular de los núcleos aquí teníamos también el ayuntamiento tenemos el teatro tenemos más cosas que es una gran ciudad pero así como la otra plaza que decíamos que era el corazón esta también es un pequeño corazón fijaros que aquí la curvatura de la vieja muralla ha generado esta plaza la plaza muy bonita que recibe muchas calles si bajamos por lo que creemos que fue el límite de la ciudad romana restringida no de la ciudad romana original pues venimos por esta calle borde que va teniendo una gran riqueza de espacios fijaros aparece la plaza gran que podríamos pensar que era el foro también sin duda era la puerta del mercado ante esta ciudad romana reducida que es el origen luego de la ciudad medieval bueno las clónicas dicen que la ciudad de Mataró quedó muy destruida y hablan de la ciudad desierta de la ciudad rota y que Mataró su nombre lo tomó del cerro de Mata del castillo de Mata entonces puede suceder que aquí estuviera la plaza del mercado a las puertas de esa ciudad restringida romana pero también puede pasar para que esto coincidiera con el viejo con el viejo foro de la ciudad ya se ve que es una plaza muy vital frente a esta y las plazas se van generando es la vida de la ciudad la que les hace vivir fijaros que este espacio está lleno de espacios singulares este podía ser el corazón de la vieja ciudad romana que hoy si seguimos pues hay ensanchamientos espacios de arquitectura muy bonita de los años 30 ensanchamientos que hacen que la ciudad luego esta maravillosa urbanización pues que sea una ciudad realmente modélica es un modelo de ciudad esta es la misteriosa calle que que pasa entre lo que creemos que es la muralla de la ciudad restringida y la plaza del ayuntamiento esta misteriosa calle y aquí está ya la la otra calle la de la muralla de San Lorenzo que creemos que la ciudad romana restringida acababa aquí y este era el camino que venía de Barcelona que por un lado entraría a la ciudad o más o menos donde estaba el ayuntamiento y por otro lado lo abordeaba un camino de ronda que bordeaba una ciudad amurallada y esta es la calle que es la calle comercial con más comercio y que contendría mucho más si no se hubiera hecho el centro comercial nos da mucha pena que estas pequeñas ciudades grandes ciudades pierdan el comercio en sus cascos viejos que son los que le dan la vida sobre todo después de haber hecho el esfuerzo de estas organizaciones estupendas bueno claro es la bonito que es esta secuencia de arquitectura moderna fantástica enormes escaparates estas casas nobles es una calle de mucha densidad de mucha categoría la impresión que fue una de las calles principales de la ciudad y esto pasa mucho en calles que han sido borde de ciudad borde de muralla muchas calles mayores de España son los bordes de la muralla de la vieja ciudad romana bueno ya veis la secuencia tan bonita por supuesto los escaparates necesitan espacio y alteran la silueta de las casas pero los balcones sirven para reequilibrar de nuevo las fachadas bueno como veis es una calle con mucha muchísima clase mucha densidad y espero que mantenga el comercio durante muchos años y allí como veis choca contra una manzana es típico en las ciudades romanas contra una manzana que es paralela a ella que puede indicar lo que decimos también podemos equivocarnos esta fue la ciudad romana reducida y luego cuando el peligro pasó se volvió volvió a crecer ya la ciudad medieval y volvió a utilizar manzanas que habían quedado destruidas en la época romana y se vuelve a construir sobre esas manzanas aquí se genera un espacio muy bonito donde acaba el carrero de Barcelona con esta preciosa secuencia de calles de romanas este es el borde que hemos visto de la calle de la iglesia que bajan hacia el mar veis este es el espacio donde nos habíamos quedado antes y un espacio muy muy interesante fijaros que esta es la calle que ha llegado hasta aquí una esquina de la ciudad luego veremos que la muralla medieval va a retomar probablemente restos de la vieja muralla romana para volver a recuperar el tamaño de la ciudad romana y muchísimas gracias gracias